... Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Estamos a pocas horas del final de este año 2022. Como quien no quiere la cosa, Raúl Ponce de León, bienvenido. Miguel, bienvenido. Gracias por acompañarme en esta columna nuevamente. Bueno, se va el tercer prácticamente año del gobierno, porque enero y febrero prácticamente entre vacaciones, recesos, poca cosa. Tercer año. Un año que lo podíamos dividir en dos mitades. El primer semestre, que estuvo pautado el primer semestre, lo decía Botinero otro día, por el referendo, hasta el 27 de marzo, cuando se conocieron a última hora que los artículos quedaban al firme y respiró el gobierno, esperaba otro resultado, un poquito más abultado que no fue. Lo mismo que en la segunda vuelta. Pensaron que iban a ganar por más. Terminó el primer trimestre, pero ya a mediados del mes de marzo empezaba a generarse un problema que hasta el día de hoy está vigente. Nos hemos olvidado. El tema de Marcet empezó a mediados de marzo, cuando un grupo de senadores del Frente Amplio le pidió información, vía acceso a la información pública al Ministerio del Interior y a Relaciones Exteriores, ¿qué había pasado con ese pasaporte? Te acordarás que Búsqueda publica eso, el 10 de marzo creo. 10 de marzo, bueno. 10 de marzo, Búsqueda. Estábamos en diálogo en la radio con el ministro Heber, que iba en la ruta. Y se enteró. Y le preguntamos sobre esto, y se pregunta en la Cancillería, se me corta, chao, chao, grito el ministro. Y ahí empezó el tema, se empezó a inflar, inflar y fue avanzando, tuvo un punto alto en la doble interpelación en el mes de agosto, al ministro Heber, al ministro Bustillo, incluso algunas derivaciones terminaron hace pocos días con la renuncia de Carolina H. a la subsecretaría. Ese tema todavía está por laudarse, no está claro quién tiene la responsabilidad final, y da la sensación que en algún momento del 2023 va a haber sustitución de algún ministro, alguien se va a tener que hacer responsable, algún fusible un poco más importante. Eso empezaba el primer trimestre. Problemas económicos, porque la guerra, la invasión de Rusia, eso trajo efectos coletazos en el mundo entero, subieron los precios, la inflación se empezó a disparar en Uruguay. El gobierno, mientras tanto, trataba de encaminar la pandemia con la cuarta dosis, distintas generaciones que se iban apuntando para vacunarse, normalizar la enseñanza, tareas, digamos, de la primera mitad del año. Pero la inflación pasó a ser un problema serio cuando varios meses estuvo tocando prácticamente el límite del 10%. Sí, esa línea de los dos dígitos. Y, obviamente, eso generó muchísimas críticas desde el movimiento sindical, desde el Frente Amplio, y eso llevó al gobierno a pedirlo. Algunas empresas que adelantaran algunas negociaciones, que tenían margen como para adelantar algunos aumentos, y un 3% a cuenta de las jubilaciones. Está todavía por definirse un pedido del Ministro Mieres de que ese 3% que se dio en julio no se descuente ahora de las jubilaciones que se ajustan a partir del 1 de enero. Sí, sí, Mieres decía que se va a resolver a mediados de enero. De enero, la posibilidad de que se pueda, por lo menos para las más bajas, que no se le descuente ese 3%. De alguna forma, con el acomodo, con algunas negociaciones, la inflación empezó y algunas medidas del gobierno. De todas formas, también estaba el problema de los combustibles, que subía, 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 o no aplicaban plenamente la metodología que habían elegido. Y entramos en el segundo semestre. Un segundo semestre donde, yo lo decía en algún momento, en alguna nota, que el gobierno perdió la marca. Y empezó a macanearla con el decreto del tabaco, donde tocó una política que era muy sentida por la población. Y allí le dieron palo como para que tenga, no solo del Frente Amplio, sobre todo de la academia, el sector médico, no entendió. Bueno, el propio presidente, con aquella ironía que dijo que se lo habían pedido las tabacaleras. Obviamente. De todas formas, bueno, hubo un recurso de amparo y el gobierno lo dejó correr. Y bueno, se verá ahora finalmente... Creo que eso murió al nacer. Eso murió. Lo otro que pasó también este año fue aquel recurso de amparo que el juez Recarey dio sobre las vacunaciones para los niños. Una cosa absurda, porque no era obligatorio vacunar. Era una opción de los padres llevar a sus niños a menos de 13 años a vacunar. Y él prohibió todo al mes, sobre fines de julio. Pero llevó, digamos, un mes de discusión a nivel general. El tema ese del recurso de amparo. Una semana de fama. Claro. Y al final creo que lo terminaron pasando los expedientes de Recarey y de la Suprema Corte. Estamos en el segundo semestre. El tema del tabaco. El gobierno logró nuevamente negociar y canalizar la rendición de cuentas sin demasiado sobresalto. Al igual que lo hizo el año anterior. La inflación fue dejando la secuela de que algunos sectores todavía no terminaron de recuperar los verdes. Exactamente. Todavía no. Son pocos puntos, muy poquitos puntos, pero los públicos dijeron que habían hecho un acuerdo como no se había hecho en muchos años. Claramente. Pero no es el caso de todos. Y hoy la ministra en conferencia de prensa hizo ese hincapié. Se crearon 40.000 puestos de trabajo, se creció más la economía, subieron los salarios, quedan puntos de recuperación, pero han avanzado más. Y aparece en octubre el tema de Alejandro Asesiano. Volvió al presidente con sus hijos. Fin de septiembre. Fin de septiembre. Fin de septiembre cuando vuelven de las vacaciones de primavera. Ahí está. Lo detienen ahí en la residencia de Suárez. Y eso hasta ahora no ha logrado parar la bola de nieve con una situación muy complicada porque los chats, la trascendencia, cómo se manejó a nivel de la fiscalía, las filtraciones, han estado todos los días en las titulares de las radios, de la televisión. Es así. El tema es que Asesiano, inicialmente encausado por los pasaportes, algo que la investigación ha determinado que viene desde el año 2013, después la trascendencia de los chats en que cada vez que comparece se le pregunten una cantidad de cuestiones. Absolutamente. Lo que me han dicho algunos juristas, bueno, viste que lo de Lorena Poncelor ya... Ella ya lo desarticuló. Y además la propia fiscal dijo, en violencia de género a mí no me van a explicar lo que es la violencia de género y acá esto no hay ningún delito de ningún tipo. En varios de los chats, ¿cuál sería el delito? Se preguntan algunos juristas. Digo porque no genera mucha... No, haber usado el aparato del Estado en una relación sentimental privada. No, está claro. En el caso de Lorena Poncelor ya lo terminé porque lo terminó la justicia. No, y en algunos otros casos también. También están los que dicen, siempre hay dos bibliotecas. Que dicen que la seguridad de la madre de sus hijos podía estar en cuenta. Por supuesto. Hablando de seguridad, ese fue uno de los capítulos centrales también de lo que el gobierno plantea como un logro de su gestión que es haber bajado el número de delitos. Desde la oposición se le cuestiona la forma en que presentan los delitos, el periodo de tiempo sobre los cuales comparan, pero el gobierno insiste en que el número de delitos excepto violencia doméstica o ese tipo de... No, y los homicidios que no paran. Y los homicidios también. Los homicidios no han tenido forma ni este gobierno ni ninguno de parar el incremento permanente. Eso, pero lo maneja frente a la oposición comparándolo con la gestión de Bonomi como uno de sus logros. El otro gran logro que el gobierno insiste es el lanzamiento de la reforma educativa. Con mucha traba a nivel de los sindicatos de educación desde el principio, el gobierno ha hecho tripas corazón y está llevando adelante los cambios que entienden y ellos valoran, van a rendir sus frutos, no ahora, sino en el mediano y en el largo plazo. Eso lo decía Robert Silva en las últimas declaraciones que decía. Y vuelven a levantar la bandera. No es una ayuda que Edu21 haya decidido cerrar su etapa, con algunas críticas un poco veladas de que no tenían demasiado cabida en sus propuestas. Pero Robert Silva dijo que muchas de las cosas que ellos plantearon y yo integré Edu21 se han tomado en cuenta. Es imposible. En la práctica de todos los días, las propuestas teóricas a veces, como decía uno, los números que brillan en el escritorio se oxidan a la intemperie. Muchas veces es el argumento. Y el otro gran logro que fue contrarreloj fue la reforma a la seguridad social media sanción en el Senado. Con muchos peros, porque hay cosas que no se entraron, la caja notarial y otras cosas que Cabildo les va a exigir, aparentemente, en diputados. ¿Dónde va a ser la negociación más, digamos, más confrontativa? Más fuerte. Algunas de las cosas que los técnicos del PIT-CNT están cuestionando, el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, los representantes del oficialismo, no pudieron revertir esto en esta rápida discusión de dos días. Es decir, obviamente, a mayor plazo, pero además hay jubilaciones que se ganaría menos. Sí, sí, en algunos casos. En determinadas circunstancias. Pero en eso, Rodolfo Saldaña, ha sido muy categórico, en los ejemplos que usó, que en términos generales puede haber excepciones, pero que en términos generales, obviamente, se va a trabajar más, pero en eso va la sustentabilidad. La gran duda que a mí me genera es una transformación educativa relativamente a force. Entonces, bueno, pasó lo mismo con Rama y gran parte de lo que hizo, aquellas críticas brutales, te acordarás de las escuelas de tiempo completo. Hoy no las movería nadie al revés, se van sumando más. Y acá pasaría lo mismo, es muy difícil que se desande el camino si ganara, por ejemplo, el Frente Amplio en las próximas elecciones. Y parecería difícil. Quizás el tema de la gobernanza, el haber eliminado los consejos de UTU, de primaria, de secundaria, podría reverse, ese tipo de cosas que se generaron en las direcciones generales con la LUC. Y la izquierda reivindica, los sindicatos, los consejos, como algo más abierto y más plural. Lo otro fue el récord absoluto de exportaciones. El Uruguay superó los 11 mil millones de dólares en exportaciones. Está la polémica sobre si hay derrame suficiente o no de ese tema, pero desde el punto de vista económico, el crecimiento del 5, el gobierno puede exhibir cómo que el orden en lo que es la administración, en los presupuestos, en las rendiciones de cuenta, permite ahora, como hoy volvió a reivindicar, que va a haber rebaja de impuestos el año próximo, y también que las tarifas, excepto la de OCE, bajan en términos reales, porque van a ajustar por debajo de los niveles de inflación. Es así, mostró varios números buenos ayer lo de OCE. OCE arrancó diciendo que iba a invertir mil millones de dólares. Sí. Terminó en 280. Ese fue el planteo de los privados, que le hicieron un planteo de mil millones, que en realidad quedó en la mitad, porque si le agregás a lo del saneamiento, lo del plan de Arasati, ahí va redondeando 500, ¿no? Pero bueno, así que veremos, hay algunos grandes logros, mantener la LUM, haber aprobado la reforma de la Seguridad Social, haber lanzado la reforma educativa, haber consolidado algunos parámetros en seguridad, pero queda un agujero negro allí en el tema Estesiano y el tema Marse, que todavía... Sí, no terminó todavía. No terminó todavía. Vamos a ver qué pasa con el turismo, a ver cómo le va... No al gobierno. Pinta un poquito más. Se juro. Cómo le va a los privados, a los que trabajan en el rubro. La primera quincena de enero está asegurada. El tema es después. Exacto, exacto. Miguel, hubo... Había una gran cola hoy, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En el peaje Garzón, en la Ruta 9, en Rocha. ¿Ah, sí? Porque seguro no dejan avanzar a los brasileños si no compran el TAG. Igual que pasa con el puente. Pero no les avisaron antes, los hicieron hacer 150 kilómetros y ahí les dijeron, acá no pueden seguir. Era una cola. Los autos han costado de la ruta. La verdad que podían haber hecho un gesto, ¿no?, de no pagar peaje para los extranjeros que le levantara la barrera automática. En fin, lo que pasa es que seguro, no sé qué software haces automático para que lea que la chapa no es de acá. Dejémosla ahí. Felicidades, nos reencontramos el año próximo. Igual que sea un gran año y nos reencontramos el año que viene. Pausa, levantá la barrera, Guille, y ya venimos. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. ¡Gracias!